¡Hermanito, hermanito! ¡Hermanito, hermanito! ¡Una casa de ricos! Bueno, un vecindario un poco vacío, pero bueno, hay una casa grande que es lo importante, vamos a llamar al vecino. A ver, hola, hola, hay alguien, hay alguien. ¡Ay, que quería romper la puerta! Hola, buenas, hola, buenas vecinos. Es que somos nuevos aquí, en este vecindario, por si nos puedes dar algo de riqueza, por favor. ¡Diamantitos! ¡Ay, diamante! Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo, porque si no, este osito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también, dale un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos, si no, mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! ¡Ello quiero diamantitos! ¡Sí, sí, diamantito, diamantito! ¡Diamantito! ¡Una para acá, una para ahí, fuera! ¡Uy, bueno, pues, muchas gracias! Y también queremos una casa, una casa donde poder vivir. ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Me tiro! ¡Ahí! ¡Me quedo encerrado! ¡Ah, hermanito! ¡Hermanito! ¡Se cae de aquí! ¡Me estoy encerrado! ¡Ay, he salido! ¡Súbilo, salgo! ¡Ya está! Bueno, pues... ¡No me caí! ¡Ah, sí! ¡Se ha roto los pies, mi hermanito! ¿Estás bien? ¡Ah, me duele el pie! Bueno, pues, vecino, nos puedes dar una casa donde poder vivir. Es que no tenemos nada. Y cierra esto, que no vas a tener la casa. Tienen la casa hecho mixto, vamos. Vaya casa de diamantes, más truños. Venga, vamos. ¡Vamos, hermanito! ¡Vente! A mi casa no se le habla, ¿eh? Aquí tengo una casa. ¡Uy, qué casa de lujo! ¡Si me gusta más que la tuya y todo! ¡Más bonita! Tiene dos puertas. ¡Voy a dar una llave! Tomar una llave. Sí, dame la llave. Pero bueno, la llave es para qué sirve. Si de toma la puedo abrir con la mano. Le pego un... Ya, ya lo sé. Bueno, pues... Pero por si acaso se cierra y no se abre, pues ya tiene... Bueno, venga, gracias, vecino. El vecino es muy raro, ¿eh? Hermanito, hermanito, tiene los diamantes. Hermanito, ¿queréis camas? ¡Ay, es verdad! ¡Qué vecino más raro, pues espérate! Vamos, vamos. Los cofes están vacíos. Es verdad, pues... Oye, aquí hay solo dos cofres. Yo voy a guardar esto en mi cofre, que uno se quede sin cofre. Un diamantito y cuatro manzanas. Pero le podemos pedir... Le vamos a pedir unas camas. Sí, es verdad. Pero se las pido yo, ¿vale? O bueno, vení, vení, vení. Vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Vale, vamos todos. O le investigamos la casa. Le investigamos la casa. Vení, vení. O las dos cosas. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. También. Vamos, corre, 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 corre. Que no se dé cuenta, ¿eh? Este vecindario es un poco como que no hay nadie, ¿eh? Está aquí, está aquí. Cuidado. ¡Pasar, pasar, pasar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ahora, 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 ahora! ¡A ver! ¡Tiene cama, tiene cama! ¡Tiene cama! ¡Corre! ¡Oh, riqueza, hermanitos! ¿Dónde? Pero no cojas, hermanito, no cojas. ¿Qué haces? ¡Oh, riqueza, riqueza! ¿Qué hay aquí? ¡Riqueza, riqueza! Voy a ir para arriba. Voy a ir para arriba. ¿Qué viene, qué viene? ¡Cójate los diamantes! ¡Escuchas, escuchas! ¡Corre! Vamos a salir por la puerta trasera. ¡Corre, corre, corre! ¡Por la ventana! ¡Yo salgo por la ventana! ¡Ah! ¡Me los dos pies! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre al viento! Voy a cerrar la puerta. ¡Oh, saco yo que era el viento! Pues, hermanito, ¿por qué no habéis saltado por la ventana? Mira, mira la ventana rota, que por la ventana no se da cuenta. ¿No ves que son blancas? Ya, pero aquí está muy alto. Ya. Bueno, venga. Voy a saludar a los vecinos. A ver, venga. ¡Vecinos! Lo malo es que solo he conseguido dos camas, ¿eh? Solo dos. A ver. ¡Hola! Yo duermo encima. ¿Quién es? En la mesa. ¡Hola, buenas! ¡Hola, hola! ¡Hola, estamos aquí, vecino! ¡Hola! Les quería dejar una cosa. Tomar, Mati, algo. Uy, pues no me cabe. Oye, no me cabe. Mira qué casualidad. Pues espérate. Tomar la va. A ver. Vecino, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que no tenemos camas. Solo tenemos dos camas. ¿Nos puedes dar una cama? Es que nos falta una cama. Por favor. ¿Qué bien tengo? Para poder dormir. ¡Oh, gracias! Muchas gracias. Bueno, pues vamos a guardar todo. Hermanitos. Bueno, adiós, vecino. Adiós. Adiós. Hermanito. Hermanito, 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 pero no te pongas la hecha de diamante. No te la pongas que te va... Que se va a dar cuenta, corre. Que se va a dar cuenta, exacto. ¿Qué quieres? ¿Podemos poner la casa de diamante? No, porque se va a dar cuenta, hermanito. Mira que te lo tengo dicho. Si robamos un banco no nos podemos comprar un Ferrari porque si no van a saber que hemos sido nosotros. Voy a bajar a la habitación secreta. Venga, vamos, vamos. Eh, escucha algo de una habitación secreta. Esta noche, esta noche. Hermanito, que yo tengo sueño ya, que llevamos muchas horas andando, de verdad, ¿eh? Qué ganas de fiesta. Bueno, pues mira, tengo una idea. Hermanito, escuchadme. Escuchadme atentamente. Tengo una idea. Mira, guardáis el cofre y guardamos todos los diamantitos ahí adentro, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, todo eso son mis diamantitos, ¿vale? Todo eso son mis diamantitos. Ahí, dejad lo mío, ¿vale? Dejad lo mío. Vale, y yo hago así. Pero, hermanito, sal de ahí. Ahí, ciérralo. Bueno, pues, hermanito, vamos ya a dormir. Venga, vamos. ¿Cómo vas a dormir? Venga, yo me voy a... Bueno, no me voy a poner la armadura porque no se da cuenta. Venga, vamos, hermanito. Hola. Ay, ve por mi diamantito. No, no puedo dormir sin diamantito. Voy a cogerlo. Ay, todavía sí que tengo mi diamantito aquí. Bueno, pues lo voy a coger. A ver, a ver, voy a coger unos cuantos diamantitos para que... Bueno, espero que no me los roben. Bueno, yo me los voy a dejar aquí en el inventario y que nadie me los vea. A ver. A ver, a ver, a ver. Espero no hacer ruido, que no se levante mi hermanito. A ver, bueno. Voy a guardar esto. Estoy un poquito malo. Voy a comer un poco. Que me duele un poco la garganta. ¡Eh! Que me duele un poco la garganta. Bueno, voy a... Venga. Eh... No, espero no hacer mucho ruido. ¡Eh, hermanito! ¿Qué pasa? ¿Por qué te has levantado? Es que tenía hambre y necesito comer. Ah, vale. Es que no. Es que yo iba también a comer y he intentado no hacer ruido también. He intentado no hacer ruido para despertarte. Para no despertarte. Pero he visto que te has despertado. Hermanito, una cosa. Hermanito, una cosa. Vamos a dormir unas horitas más, ¿vale? Pero te cuento antes de dormir. Mira, antes de irnos a dormir, ¿vale? Porque todavía son las 12 de la noche y queremos ir sobre las 3 de la mañana, más o menos. Tenemos que ir a la casa, ¿vale? Y cuando vayamos a la casa, mira. Cuando vayamos a la casa, ¿vale? Entremos. Tenemos que investigar la sala secreta. Vente, vente, vente aquí dentro. Que no te vea el vecino. Corre, corre, corre. Entra. Yo creo que sé dónde está la sala secreta. Eh, ¿dónde? ¿Dónde está? Bueno, ya me lo dices después, ¿no? ¿Dónde? ¿El qué? ¿Pero el qué? Que te has fijado. Tú te has fijado que cuando entramos la primera mesa, había como un charco de agua. Una piscina había. Una piscina, creo. Sí. ¡Ah, es verdad! Me pareció ver cuando saltamos por encima que había un hueco hacia abajo. A lo mejor está ahí. Ay, pues... Puede ser. No me he dado cuenta. Pero bueno, después lo investigamos con nuestro hermanito. Vale, venga, vamos a dormir. Oye, ¿y nuestro hermanito dónde está? Eh, no sé. Yo creía que se había levantado. No lo había visto. No se habrá levantado. No se habrá ido a la casa del vecino, ¿no? No creo, ¿no? Hermanito. 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 Vente, 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 que ahora de noche es muy peligroso salir. Bueno, pues vamos a dormir estas dos horas, que seguramente haya salido a investigar. Que tú sabes que nuestro hermanito se va al bosque a investigar muchas veces. Y bueno. Porque es muy cotilla. Exacto. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Antes de nada, como he visto que nuestro hermanito no está, voy a guardar un poquito de diamante aquí. Y me voy a quedar con un poco de diamante solo. Tú no guardes nada, hermanito. Que ese es mi cofre, hermanito. Cógete tú un cofre para ti. Venga, pues hermanito. Vale. Voy a comer una manzana y me voy a dormir. Venga. Adiós, hermanito. Lo voy a guardar mi cofre. En una... Lo voy a guardar ahí. Que te encierra, hermanito. Bueno, pues en unas horas nos levantamos y ya de paso le investigamos al vecino la guarida secreta que tiene. Y ya pues buscamos a nuestro hermanito, que seguramente vuelva dentro de una hora o dos. Que tú ya sabes que se va a por la noche a investigar. Bueno, hermanito. Buenas noches. Adiós, hermanito. Ay, si ya son las cuatro de la mañana. Hermanito. Hermanito, hermanito. Eh, oye, que mal huele. ¿A qué huele? Huele muy mal, hermanito. Sal fuera. Es que necesitaba ir al baño, pero no había bate. Hermanito, ¿qué has hecho? Me ha levantado por el olor. Qué mal huele. A ver, y nuestro hermanito. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ya a robar al vecino o qué? Eh, vale. Vamos a robarlo ya. Oye, espera, y si intentamos ir y llamarlo por una última vez. Bueno, podemos buscarlo. ¡Eh! ¡Hermanito! 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 ¡Eh, qué hacías! Te estábamos buscando. Estaba perdido. Buscando setas. Ah, que estabas perdido buscando setas. Vale, pues hermanito, vete a ver. Que vamos a la casa del vecino no a robarle. Vamos a investigarle. Investigar, exacto. Modo investigador. Porque veo que es muy raro que tenga una casa tan grande de diamantes. ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que sí. Venga, vente, vente, vente. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos adentro. ¡Eh, esto qué es! ¿Esto qué es? Una piscina. Eh, hermanito Corgo, ¿esto era lo que tú decías? ¿Qué hay? Sí, era esto lo que yo decía. No, diamantito. Hay que cogerlo. Hay que coger la riqueza. ¡Ay, cuánta riqueza! Dios mío. ¡Ay, pues hay que cogerlo, hermanito, hermanito! Coge, 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 coge. Coge, corre. Hermano, pero yo no tengo un pico. Yo no tengo un pico. Ay, pues cógelo de dentro. Coge las cosas de dentro. Coge las cosas de dentro. De verdad, de verdad. Vamos a coger las cosas de dentro. Corre, 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 corre. Madre, mira cuántos diamantes, hermanito. ¡Oh! No, diamantito. ¡No! ¿Qué pasó? No, ahí arriba, eh. ¿Por ese caso? ¿Qué pasó, hermanito? ¡Que hay espadas! ¡Que hay de todo! ¡Dónde! ¡Es verdad! ¡Yo quiero! ¡Cuántas cosas! Pero dejarme, dejarme, eh. Dejarme, 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 dejarme. Voy a dejar aquí diamantitos. Vale, va, va, va. Yo quiero unos pantalones. Sí, sí, toma, toma. Esto es para ti, esto es para ti. ¡Hermanito, cuántas cosas! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, hermanito? ¡Madre mía! Pues ya está, yo voy a guardar todo. Tengo aquí todo lo que yo no quiero. Me voy a llevar la espada. Yo voy a ayudar de arriba, eh. Que nos va a venir el vecino. Eh, no, no, no creo, ¿no? No, no creo. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, corre, corre! Antes de que venga el vecino. ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, no puedo subir! ¡Ah, ahora! ¡Uy! ¡Hermanito, correo! ¡He escuchado como un golpe! ¡Hermanito, corvo! Sí, claro que sí. ¡Sube, sube, hermanito, corvo! Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Que se va por aquí, hermanitos. ¡Corre, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Que no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. ¡Corre, corre! ¡Cierra, cierra la puerta! ¡La puerta, hermanito! ¡Es verdad, la puerta, la puerta! ¡Corre, corre, sube, 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 sube. Eh, casi, ese ruido. ¡Corre, vámonos, vámonos! ¿Y eso? ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Matadlo, soy... Oh, no, hermanito, ¡corre! ¡No, no hemos robado! ¡Que no hemos robado! ¡Que no hemos robado diamantitos! ¡No hemos robado! ¡Corre, que se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Corre! ¡Hay que correr, hay que correr, que me pega! ¡Muere, moriros! ¡Pero que no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién eres tú? Antes de nada. Una cosa que de verdad, que venimos en son de paz. Que hemos cogido prestado las cosas. Mira, 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 mira. No sé quién serás, pero mira, mira. No hables nada. No digas nada, ¿vale? Yo te doy unos poquitos de diamantitos y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Señor Calabaza. ¿A que no ha pasado nada? No, no ha pasado nada. ¿Y tú de dónde eres? Ahí no ha pasado nada. Yo, yo soy de... Yo estaba por aquí en la selva. ¡Ah! O sea, tú vienes de Calabaza City, ¿no? ¡Ah, es verdad, de Calabaza City! Bueno, pues vete del vecindario o... O vete, vete, que te hemos dado diamante. ¡Corre, corre, corre! ¡No ha pasado nada! ¡Corre! ¡Y no vuelvas más! Oye, qué miedo. Hermanito, pero se parecía a la voz del vecino, ¿no? Es verdad. Oye, ¿y si a lo mejor era el vecino? No creo, ¿no? No creo. Vámonos al bosque, vámonos al bosque, vámonos al bosque. ¡Oye! Que hay una plantación de Calabaza. ¿Qué es eso? Es verdad. Yo quiero una. ¡No cojas! ¡Hermanito! ¡Que puede tener algo venenoso! ¡No cojas! Hermanito, corre, vámonos, vámonos. Hay que irse de este vecindario. Dios mío, qué miedo, hermanito. Vamos a investigar y ya encontraremos quién era ese vecino más raro. O vecino, no sé quién era. ¡Corre, hay que irse! Pero ya me estoy empezando a encontrar mal, ¿eh? ¡Corre, que hay mucha selva por delante! ¡Corre, corre! ¡Hermanito, corre! ¡Corre! ¡Qué vecinos más tontos! Se creían que era Coco. Ahora he conseguido que se fueran del vecindario. Ahora estoy tranquilo. Voy a ir a mi casa. No se han dado cuenta de que soy el vecino disfrazado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto está roto? ¿Qué pasa? Voy a intentar entrar a la habitación para guardar todas las cosas que tengo. Pero no sé por qué está roto. No sé si... Después lo miro. Voy a guardar primero todas las riquezas. Por fin he conseguido que esos malos vecinos se vayan. ¿Eh? ¿Por qué no están los cofres? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no están los cofres? ¡Que me ha robado todas las riquezas! ¡Todas! Malditos vecinos se han ido con todas mis riquezas. Solo tengo poquísimos diamantes. Voy a arreglar esto antes de que los vecinos vengan y me maten o algo. Y voy a quitarme el disfraz. Que ya va siendo hora. Y he conseguido que se vayan del vecindario. Pero no he conseguido recuperar mis riquezas. Solo tengo poca riqueza. Voy a bajar a la sala secreta. Menos mal que los vecinos estos tontos no se han dado cuenta de que tengo todas las riquezas abajo. ¿Eh? No hay nada. No hay nada. Otra vez los vecinos. Me ha robado todo. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Se han aprovechado cuando yo estaba disfrazado con las calabazas mirándolas y no he ido a la casa a ver cómo estaba. Malditos vecinos serán. Voy a recoger mi maleta. Ah, no. Es verdad que me ha robado todo. Malditos vecinos. Voy a subir arriba. Y voy a irme a este vecindario también. Voy a irme. Porque aquí no se puede más vivir esta casa. Siempre vecinos y vecinos. Voy a ir a buscarlos. Se van a enterar. Voy a ir por este bosque. Seguro que se han ido por aquí. Voy a ir a por ellos. Te lo juro que voy a ir a por ellos. Me vengaré. Malditos vecinos. Me ha robado todo. Necesito matarlos. Son unos malos vecinos. No he tenido tantos malos vecinos como estos. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado este Kinekin Viva. Y que lo apoyéis con un like y con una suscripción activando la campanita. Y bueno, chicos. Dejarme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Y también, si queréis, dejarme vuestras ideas para que yo pueda hacerlas en diferentes Kinekin Vivas. Y bueno, acordaros que para participar en la serie de Kinekin Viva conmigo y con suscriptores, los requisitos obligatorios son suscribirse a mi canal, activar la campanita muy importante, darle like a este vídeo. Y en la descripción tendréis mi nombre de Play, al que tendréis que mandarme un mensaje diciéndome que habéis completado todos los requisitos. Y también tendréis que mandarme una captura de un mundo o una casa en la que queréis grabar conmigo en la Kinekin Viva. Y bueno, os aconsejo que cuanto mejor hecha esté la casa, es decir, que sea más grande, que tenga diamante, oro... Pues tendréis más posibilidades de participar en la serie de Kinekin Viva. Ya que como sois tantos suscriptores los que queréis participar en la serie, se me hace más fácil elegir los mejores mundos y casas. Y bueno, espero que os haya gustado este Kinekin Viva. Y como siempre, like, comentar y suscribiros. ¡Adiós!